Ciudad de México, el Universal, guión congregados en la Terminal Gran Central de Nueva York, cientos de personas asistieron fieles a la cita con Paul McCartney. Esos cientos se multiplicaron en miles y después en cifras incalculables de espectadores alrededor de todo el mundo, pues el ex Vitae complació a sus fans en todo el mundo con un concierto en vivo a través de YouTube, con unas luces bajas aquellos que estaban en el espacio neoyorquino no bajan los brazos, aplaudiendo y alabando al caballero en el escenario, el hombre que ha hecho historia en la historia de la música con sus composiciones. El concierto lo hizo a propósito del lanzamiento del disco Egypt Station, su primer álbum desde 2013, cuando editó el éxito de listas internacionales New. Egypt Station recoge el legado de los Beatles, como Do It Know, Hunt You Down, Naked, Clink of You pero no deja entrever ni un ápice de nostalgia, sangre que los sigue desde hace décadas y sangre nueva. Múltiples generaciones acudieron tanto a Nueva York como al canal de video para seguir el concierto que contó con canciones conocidas como I've Got a Feeling 1985, My Valentine y Love Meadow, así como Come on Tommy, título que está en el nuevo disco. Las canciones no solo despertaron nostalgia, sino levantaron un espíritu de armonía, unión y paz en diversos países, desde Perú y Brasil hasta Estados Unidos, Panamá y Japón, entre muchos otros que se hicieron manifiestos con un saludo desde el chat de YouTube. Emoción, gritos, una serie de sentimientos despertó la presentación de Paul McCartney en la Terminal Grand Central de Nueva York, donde el cantante intercambió también algunas palabras con los asistentes, sobre todo en el momento en el que se puso en medio de algunos de los asistentes. ¡Gracias!